Le escribió a algunos de sus colaboradores, a algunos de sus ministros, un mensaje que dice más o menos esto. No voy a leer el mensaje en sí, tengo la idea, no el mensaje. La idea que le transmitió a sus colaboradores es esta. A apretar los dientes, a apretar los dientes, pasemos la tormenta que no nos para más. Les dijo el presidente a algunos de sus ministros, vía un WhatsApp, vuelvo. El gobierno, después de comenzar a cerrar una semana muy difícil, acá son las más complicadas de su gestión, alguien habló de tormenta, alguien habló de tormenta, tiene cifrada esperanza en la semana que se inicia. El gobierno entendió el golpe desde la crisis por la salida del jefe de gabinete, pose, el escándalo por los alimentos y en medio de toda la situación, si se quiere también, de la reforma jubilatoria que le votó la oposición y le marcó la agenda, le marcó la cancha. El gobierno tiene cifradas esperanzas en la semana que arranca, a partir del lunes. ¿Por qué? El miércoles se va a tratar en la Cámara Alta, en el Senado, de la Ley de Bases. Y el gobierno cree que tiene los números para que la Ley de Bases obtenga, por fin, la bendita media sanción que le falta con modificaciones. Volverá a diputados y en un trámite relámpago se cree, se va a aprobar. Esta es la cuenta que hace el gobierno. Y, además, tomó nota hoy del índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que dio 4.4. El mes pasado, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires había dado un punto porcentual más que el INDEC nacional. Es decir, no tengo que el gobierno festejó, pero tomó el número de la Ciudad de Buenos Aires como algo positivo en vista de lo que va a ser el índice de inflación, nivel país que se va a dar a conocer el jueves. El presidente de la Nación, ayer, les voy a leer esto, ayer, luego de esta tormenta política, ¿por qué no? Le escribió a algunos de sus colaboradores, a algunos de sus ministros, un mensaje que dice más o menos esto. No voy a leer el mensaje en sí, tengo la idea, no el mensaje. La idea que le transmitió a sus colaboradores es esta. A apretar los dientes, a apretar los dientes, pasemos la tormenta que no nos para más. Les dijo el presidente a algunos de sus ministros, vía un WhatsApp, vuelvo, pasemos la tormenta, pasamos esta tormenta, es decir, está capeando un temporal el gobierno, a apretar los dientes y no nos paran más. Alguien le dijo por ahí, Terminator, dientes apretados y mirada en el objetivo, dientes apretados y mirada en el objetivo. Y para ese objetivo, manso favor le hace al presidente Milley y al gobierno del presidente Milley, personajes como Pablo Moyano o como Máximo Kirchner, a quien el gobierno lo cree y lo considera como uno de los integrantes del Tren Fantasma. Escúchenlo. ...a día, o que trata de instalar el gobierno nacional, es no me dejan, me están poniendo trabas, el riesgo país sube por esto, por esto, por aquello. Acá, este tipo de políticas en la Argentina se aplicaron y de una manera cruel entre 1976 y 1983. No voy a hablar del carácter inhumano, cruel, desapareciador, torturador, apropiador de niños de la dictadura, vamos a hablar de la parte económica. ¿Qué resistencia tuvo para llevar adelante su plan económico? La poca que hubo, la poca que quedó fue barrida, torturada, expulsada, exiliada, y sin embargo fracasaron las ideas. Esto es bien interesante porque los principios del peronismo nunca se discuten en la Argentina. Eso sí, cuando gobierna un gobierno que no es peronista se le discute absolutamente todo, hasta el color de pelo, hasta los perros, cualquier cosa se le discute. Ahora, al peronismo no se le puede discutir nada y el tren fantasma está dispuesto a hacer todo lo posible para zamarrear a mi ley, hasta el punto tal, quiere un sector de la oposición a que tire la toalla. Ahora, noten esto y el favor que le hacen al gobierno, que después de una semana muy difícil, vuelven a caso las dos personas que menos imagen positiva tienen, o visto de otra manera, que mayor nivel de rechazo tienen la sociedad. Ahora, Moyano Pablo, el dirigente sindical peor visto del país es este, es Moyano. Cada vez que habla Moyano sube el gobierno y va a protestar el miércoles. Buenísimo, dijeron el gobierno. Y el dirigente con peor imagen o mayor imagen negativa a nivel país es, de acuerdo a muchas encuestas, Máximo Kirchner, habla criticando a mi ley. Buenísimo, dicen el gobierno, que siga hablando. Le preocuparía al gobierno si el tren fantasma habla bien del gobierno. Como habla mal, le hacen un favor. El gobierno quiere confrontar con estos personajes del pasado para discutir el modelo de antaño y no muchas cosas de la realidad. O muchas cosas del día a día muy complejas. Por ejemplo, el cuadro tarifario. Que comenzaron a llegar las tarifas y en los meses más fríos del año van a tener un golpe y un impacto en el bolsillo muy, pero muy fuerte. Pero para mi ley y para el gobierno es más fácil. Discutí con Moyano, con Grabois. Si tenés un corte de Grabois, lo vamos a escuchar, Gus. Con Grabois o con Máximo Kirchner. Noten otra cuestión. A soberbia entrevista le hizo Luis Novaresio a Juan Grabois. Soberbia. Noten otra cuestión. El gobierno que comete errores, como cualquier persona que hace y cualquier persona que avanza y toma decisiones comete errores. Y el gobierno también los comete. Noten que una de las principales fortalezas que tiene el gobierno es el rival. Una de las principales fortalezas del gobierno es el rival. Una oposición atomizada, peligrosa muchas veces, pero sin ningún referente cabal, transparente y con aceptación popular. Cada vez que le va mal al gobierno o a mi ley, algunos le muestran la foto de Moyano y dicen, sigamos con el Jabo. Sigamos con el que habla con los perros. Prefiero a mi ley. Antes de cualquiera de estos personajes del tren fantasma.